El trabajo colaborativo consiste en que ustedes hagan un plan de monitoreo, lo diseñen. Entonces, el trabajo colaborativo tiene dos partes para diseñar este plan de monitoreo. Y entonces, en esta ocasión vamos a repasar un poco la estructura de este plan de monitoreo, de tal manera que ustedes puedan hacer consultas si tienen alguna duda en alguna de las partes. Este plan de monitoreo va a recoger todos los insumos del curso, desde sus inicios hasta la parte final. Y es para nosotros, digamos, el elemento valorativo de mayor importancia. De hecho, es el que tiene más peso en la estructura de la nota. Entonces, trabajo colaborativo porque va a ser un trabajo grupal. Definitivamente, ustedes tienen que elegir dos cosas. En primer lugar, sobre qué proyecto o programa van a elaborar el plan de monitoreo. Y segundo, cuál va a ser el grupo que ustedes conformen para hacer este trabajo. Entonces, sí sería bueno que sean grupos de por lo menos tres personas. O podría ser hasta cuatro, si es que ustedes pueden conformar los grupos de cuatro. No deberían ser mayores porque después es difícil la valoración del aporte de cada uno de ustedes. Entonces, este trabajo colaborativo es un trabajo sobre el plan de monitoreo de un programa o proyecto. Tienen que hacer el diseño de este plan. Y este trabajo tiene dos partes. En la primera parte, que le llamamos la parte A del trabajo de monitoreo, está en primer lugar la presentación del proyecto que vamos a monitorear. Antecedentes y problemática del proyecto. Estrategia del proyecto. Marco lógico original del proyecto. O sea, el punto uno, el punto dos y el punto tres son puntos que se refieren a una buena presentación del programa o proyecto que van a monitorear. Quisiera hacer una salvedad. Ustedes me van a decir, pero todo proyecto, cuando se diseña, ya tiene incluido un juego de indicadores. Porque si está hecho con el marco lógico, el marco lógico en su segunda columna o en su tercera columna, tiene los indicadores definidos. Pero cuando hacemos nosotros un plan de monitoreo, tenemos la potestad de ajustar los indicadores. Proponer mejores redacciones y métodos de cálculo de los indicadores. En el diseño del proyecto, los indicadores solo están enunciados. Pero no hay un desarrollo, digamos, a cabalidad de lo que es un indicador. Nosotros ya hemos pasado en el ejercicio dos, el que ustedes diseñen indicadores, elaboren indicadores. Indicadores cuantitativos de porcentaje y ratio e indicadores cualitativos de percepción, grado de participación, en fin. Y entonces hemos hecho cuatro indicadores tipo modelo, ¿no es cierto? Dos cuantitativos y dos cuáles. Y en los cuantitativos hemos visto porcentaje. Y ustedes se han podido ahí familiarizar con la ficha técnica del indicador, ¿correcto? Entonces, justamente en la parte de los indicadores ustedes van a tener que hacer uso de eso. Entonces, recapitulando, el punto A, el punto B y el punto C viene del proyecto original. El que ustedes seleccionen para trabajar. El punto D dice ajustes del marco lógico. ¿Qué quiere decir ajustes del marco lógico? O del modelo lógico, que sería más exacto. Es que ustedes tienen el proyecto, pero encuentran que hay indicadores que no están bien definidos y que deben ser ajustados. O resultados, ¿no? O resultados que tampoco están bien acotados y debe hacerse. Es importante que ustedes sepan que nosotros, en el rol de monitores, no podemos ajustar resultados. Pero sí podemos ajustar indicadores. Nuestro margen de acción es ajustar indicadores. Entonces, en el punto D, que dice ajustes del modelo lógico, lo que vamos a proponer es una mejor redacción de los resultados. ¿Se acuerdan del ejercicio 1? El ejercicio 1 justo tenía toda una práctica sobre cómo se escriben, digamos, los resultados. Y habíamos señalado que todo resultado debe tener cuatro elementos. ¿Se acuerdan? El primero de ellos tiene que estar bien definido el actor. O sea, ¿quién es el que va a tener el cambio? El segundo elemento del resultado es qué cambio se está buscando. Tercer elemento del resultado, la intensidad del cambio. Y cuarto elemento, el tiempo. O sea, no es lo mismo conseguir un resultado en dos años que en cinco. ¿Correcto? Entonces, en esta parte D, que dice ajustes del modelo lógico, se esperan dos cosas de ustedes. Uno, que revisen bien los resultados. Y dos, que revisen bien los indicadores. ¿Tenían alguna pregunta en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 en esos aspectos? Bueno, si no se acuerdan, yo se los voy a recordar. Un grupo de ustedes tuvo dificultades. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Les estaba señalando que un grupo de ustedes lo hizo muy bien el manejo de los resultados. Pero a otro grupo le costó un poco entender la lógica. La lógica era la siguiente. Ustedes tenían un resultado que ya estaba en el proyecto. ¿Correcto? Ya tenían un resultado. Y lo que tenían que hacer era analizar si ese resultado estaba bien identificado. Y para hacer ese análisis tenían que tener estas cuatro miradas. ¿Está el actor definido? Bien definido. No es suficiente poner los productores, sino los productores de dónde. ¿Quiénes son los productores? Los pequeños productores, los medianos productores, los grandes productores. O sea, tiene que estar bien acotado el actor. Segundo, tiene que estar bien preciso qué cambio se está buscando. Ese es el elemento dos. ¿Qué cambio? Incremento de la productividad, incremento de los ingresos, reducción de la anemia si fuesen niños. El tercer elemento es la intensidad. O sea, es un cambio fuerte, sustantivo. Se podría poner ahí la meta en algún caso. Y el último es el tiempo. ¿En cuánto tiempo se tiene que conseguir ese resultado? Ese elemento es bien importante porque no todos los resultados se consiguen al final del proyecto. Hay resultados que son la base para otro resultado. Entonces se tiene que conseguir en el primer año o en el segundo año. No al final. Eso es algo bien importante. Cuando diseñen proyectos, los resultados no todos deben ir al final del año. Muy bien. Respecto a los indicadores, han tenido prácticas. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 justamente les va a servir para hacer su trabajo colaborativo. El punto E se refiere a cadena causal de resultados. Que ya ustedes conocen, que es la columna 1, ¿no es cierto?, del marco lógico. O la cadena que refiere a actividades, productos, resultados específicos y resultados generales. Recién ahí, en el ABCDE, es que terminamos de mirar el proyecto de una manera crítica. Y a partir del punto F es que vamos a proponer el monitoreo. El monitoreo se propone primero con la finalidad. ¿Para qué hacemos un sistema de monitoreo o un plan de monitoreo? ¿Para qué hacemos? Para acompañar el desempeño de un proyecto. ¿Correcto? Entonces tenemos el objetivo, la finalidad y el alcance del sistema de monitoreo. Luego vienen sus características, los actores relevantes y la matriz de jerarquía de objetivos, actores y variables por observar. Todo esto lo tienen ustedes desarrollado en su manual. Y es más, donde están las indicaciones del trabajo, cada punto está desarrollado. ¿No? Entonces ustedes van a actividades, buscan plan de monitoreo, informe colaborativo, parte A y cada título que yo estoy colocando aquí tiene un desarrollo para poderlos orientar con precisión. Finalmente terminamos con los niveles de monitoreo operativo. Este trabajo tiene una parte B. La parte B la tomamos desde la matriz de monitoreo, el set de reportes, la programación de actividades, el diagrama de flujo de información y el plan de riesgos. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo más importante que tienen que hacer ustedes de aquí a que se acabe el curso? Es hacer el trabajo colaborativo. Y en dos partes, la parte A y la parte B. Entonces, la parte A, de manera genérica, ya la hemos visto en lo que hemos avanzado. Lo que nos toca es más revisar la parte B. ¿Correcto? Pero si miramos la parte A, toda esta parte ya la hemos visto en los materiales que ustedes han revisado. En el ejercicio 1, en el ejercicio 2 y en el control de lectura. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, entonces voy a entrar en la exposición que tenemos a cargo. Y esta exposición se refiere básicamente a gestión de la información. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hemos pasado nuestra parte de cadena de resultados e indicadores. ¿Hay alguna duda sobre estos a cápites anteriores? Cadena de resultados o indicadores. ¿Tuvieron problemas para hacer sus indicadores? ¿Por qué? Porque lo van a volver a hacer con este trabajo. Con este trabajo, otra vez tienen que elaborar las fichas de los indicadores. Esas fichas que se hicieron para el ejercicio 2, nuevamente las van a hacer, ¿no es cierto?, conforme al plan de monitoreo que ustedes presenten. Entonces, si ustedes tienen 15 indicadores, 10 indicadores o 4 indicadores, tienen que hacer 4 fichas, 10 fichas o 15 fichas. Depende de la cantidad de indicadores que tenga ese plan de monitoreo. Sí, dígame. ¿Qué conveniente sería, digamos, un grupo de adultos indicadores, como en el caso de los que yo hice? Sí. ¿Qué indicadores mismos, no? Sin embargo, en la relación de los indicadores, por ejemplo, es el número de familias que hacen con disponibilidad de tecnología producida. ¿Cómo usan eso? Si hay dos niveles, uno que es la seguridad disponible, si han cobrado, ya se ha conocido, es porque usan. Ya. Usted me observó justamente la parte más relevante, en el sentido de que usan o no usan. Y eso es un indicador de comunicación. Si yo puedo poner un indicador que finalmente pueda tener que deduzar, o un indicador, o otro indicador, las tienen ya independencia, ¿no?, para pedir, recoger, recoger. Perfecto. Buena, buena pregunta. Miren, cuando hemos corregido el ejercicio 2, en realidad, donde no han tenido problemas la mayoría de ustedes, es en el primer pedido de hacer un indicador cuantitativo con porcentaje. ¿No? Entonces, primero hicimos un indicador cuantitativo con porcentaje. ¿Correcto? Eso casi todo el mundo lo hizo bien, solo que algunos se olvidaron de multiplicar por 100. O sea, pusieron el numerador, qué cosa iba en el numerador, qué iba en el denominador, pero no pusieron por 100. ¿No? Ese es, digamos, un detalle que es. El segundo cuantitativo fue tasa o ratio. Aquí ya sí patinaron un poco, porque la mayoría me hizo la tasa o ratio como si fuese porcentaje. ¿No? Y ahí no tenemos por 100. La tasa no es por 100. ¿Correcto? Y también se interpreta de manera diferente. Digamos que aquí estuvo mejor la performance de las respuestas de ustedes. Pero, ¿qué pasa con el indicador cualitativo? Y todavía algo más complejo con el indicador mixto. ¿No es cierto? Entonces, si yo manejo ya el cuanti y manejo el quali, ¿no es cierto? Acá, digamos, en el cualitativo es todo lo que son percepciones, creencias, pensamientos, en fin. ¿Correcto? Entonces, este indicador cualitativo tiene que usar escalas valorativas. Y eso lo pusieron muy pocos de ustedes. O sea, si usted dice grado de participación, si usted dice percepción de seguridad que tienen los ciudadanos. Entonces, si yo le pregunto cuál es la percepción de seguridad que tiene usted, usted me va a decir, ay, es baja, yo, o es alta, o es mediana. Si yo le pregunto, ¿cuál es el grado de participación de las mujeres en el Congreso? Es baja. O sea, la respuesta está acotada a una escala de valor. Es baja, es alta, es mediana. Entonces, ¿qué cosa teníamos que haber hecho ahí? Aclarar qué cosa era bajo, mediano o alto. ¿Cuándo yo digo que el grado de participación es bajo? ¿Cuándo digo que el grado de participación es alto? Entonces, tenía que construir, y eso, algunos sí me hablaron de que se tenía que aplicar una escala valorativa, y sí pusieron alto, bajo, mediano, o muy bueno, bueno, regular y malo, cosas así. Pero no explicaron cuándo iban a calificar de una manera o de la otra manera. Y en estas fichas técnicas del indicador, usted tiene que precisar estas cosas. Porque la ficha técnica del indicador es como la receta. Tengo que tomar estas pastillas, pero tres veces al día, antes de comer. Tiene que estar todo señalado. La ficha es eso. Entonces, si ustedes me dicen, indicador cualitativo, grado de participación, o grado de liderazgo, de que, a ver, grado de liderazgo de las líderes campesinas en el Congreso, por poner algo, yo tengo que decir, y no es que me lo invente, sino que el proyecto me lo está diciendo, ¿no es cierto?, porque se supone que sería un proyecto que trabaja en ese tema, ¿no es cierto?, de mujeres, líderes, campesinas, dirá, ¿cómo están promoviendo el liderazgo? Entonces, si yo quiero decir un buen grado de liderazgo, quiere decir que todo lo que el proyecto le ha entregado, esa líder lo ha tomado y lo está practicando. Entonces, tengo que poner, ¿cuáles son los elementos? Capacidad propositiva, capacidad de gestión, lo que el proyecto impulse. Impulse, porque todos los indicadores no salen de nuestra cabeza, los indicadores salen de revisar el proyecto, ¿correcto? Entonces, cuando trabajamos indicadores cualitativos, que era la primera parte del curso, nosotros lo que hacemos es recoger las emociones, las percepciones, el conocimiento de las personas, ¿no? y lo que teníamos que hacer ahí era proponer, ¿no es cierto?, escalas valorativas para poder, digamos, darle un valor, porque si no, ¿qué cosa voy a decir de grado de participación ciudadana? Tengo que ponerle un adjetivo al costado, ¿no es cierto?, es alta, es media, es baja, pero entonces tengo que construir qué cosa entiende el proyecto por alto, medio o bajo. No sé si queda claro, ¿no? Y eso está en función de lo que el proyecto impulsa, porque se supone que es un proyecto de participación ciudadana y lo que quiere es que mejore la participación ciudadana. Y para eso trabaja, ¿no es cierto?, con algunas líneas especiales. Muy bien. Entonces, aquí ya sí me patalearon un poquito, ¿no?, en los cualitativos. Entonces, ¿qué pasó con el mixto? Como bien dice Abraham, la elaboración de un indicador mixto es más sofisticada, porque junta los dos, no es que sean dos, sino que los junta, ¿no? Entonces, puede ser, yo tomo, ponte el porcentaje y digo, porcentaje de familias con alto grado de protección ciudadana o con protección ciudadana. Entonces, si yo digo protección ciudadana, lo voy a separar, esa frase la voy a separar en dos. Porcentaje de familias es el cuantitativo, sin duda, ¿correcto? Que lo voy a medir al final, porque primero voy a medir lo cualitativo. Y lo cualitativo es seguridad ciudadana o, ¿no?, un elemento de esa naturaleza. Entonces, al medir la parte cualitativa del indicador, tengo que decir, ¿y qué voy a observar? Para medir esa seguridad ciudadana. Entonces, si yo estoy poniendo porcentaje de familias de Carabahillo, por poner Carabahillo, con protección efectiva, tengo mi parte cuanti y mi parte cualitativa. Pero yo tengo que precisar qué voy a entender por protección efectiva. ¿Qué es protección efectiva para el proyecto? Entonces, protección efectiva para el proyecto pueden ser varios atributos de la protección. Por ejemplo, que no hayan robos en las zonas donde viven, no hayan robos, no hayan atropellos. O sea, ¿cómo el proyecto considera que una familia está protegida efectivamente? Entonces, podría decir, inexistencia de robos, inexistencia de atropellos o de choques, de automóviles, existencia de robos en las casas, o inexistencia de robos en los restaurantes cercanos a esa zona. En fin, el proyecto debe decir cuáles son las variables que me permiten decir que esto está cambiando, que la protección pasó de menos a más. ¿Cuándo ustedes se sienten más protegidos? Por ejemplo, ¿cuándo se sienten más protegidos, digamos, como personas en su entorno de casa? No cuando salen a la calle porque ya es bien difícil, ¿no? Pero digamos que nosotros queremos mejorar la protección en una determinada zona de Carabayillo, 20 cuadras a la redonda. Es un proyecto que está tratando de mejorar, mejorar, digamos, el bienestar, pero medido como mayor protección. ¿Qué debería pasar y qué no debería pasar para aumentar esa protección? Para que cada uno de nosotros nos sintamos más protegidos. No sé si entienden cómo se analiza el indicador cualitativo. Pero estas cosas que yo puedo poner acá como atributos de la protección tienen que ser trabajados por el proyecto. El proyecto debe tener talleres para cómo te proteges de los robos, talleres, cómo haces, cómo se dice, guardias, guardias de las familias en la noche. ¿Cómo se llama? Atributos integrados. Atributos integrados. Claro, ¿no? O sea, depende del proyecto. El proyecto seguramente ha creado grupos de jóvenes que vigilen, ¿no? Por si acaso haya algún incidente que pueda afectar la seguridad de las familias, ¿no? Entonces, esos son los atributos que ustedes tienen que precisar. Tienen que mirar en el proyecto y decir, ¿y este proyecto cómo está trabajando la protección? Ha creado grupos de jóvenes, ¿no? Que rondan, rondas urbanas, digamos, ¿no? Entonces, si existen las rondas... Entonces, en el momento en que nosotros tenemos que calcular el indicador, preguntaremos por cada uno de estos atributos. ¿Cuántos atributos tenemos que poner para trabajar protección efectiva? Es variado, depende del proyecto. Puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, ¿correcto? Y entonces, todos estos juntos son lo que me permite decir si la protección está aumentando o está disminuyendo. ¿No? Entonces, yo puedo tener acá, y aquí viene lo de la escala valorativa, todos estos van a valer igual, si la suma, digamos, fuese uno, todos van a valer 0.20, porque tengo cinco, o 0.25 si tengo cuatro, o hay uno que es más importante para el proyecto y entonces vale el doble. Ese juego es justamente el ejercicio de elaborar el indicador. Entonces, es cierto que el indicador cualitativo es más laborioso que un cuantitativo, que tú llevas a decir qué mido en el numerador y qué mido en el denominador, por siempre. Aquí es más complejo, porque es, ¿qué tengo que observar en la parte cualitativa? Si yo digo grado de participación o grado de liderazgo de las congresistas mujeres, por ejemplo, si yo quiero... Entonces, ¿qué tengo que observar? Bueno, tendré que observar cuántos proyectos de ley han presentado, cuántos proyectos de ley fueron aprobados, cuántas veces visitaron a sus regiones, ¿no? Entonces, cada uno de esos atributos serán medidos. Entonces, si lo mido en seis meses, me preguntaré, ¿y cuántos proyectos de ley en seis meses propuso las congresistas mujeres? Sumo, ¿no? ¿Cuántas veces visitaron a sus zonas de representación? ¿No? Y lo que esté señalado en la... Eso es lo que mido. No, la escala valorativa va a actuar sobre los atributos. ¿Correcto? Va a actuar sobre esos atributos, porque yo puedo decir, ya, esto pesa 20, 20, 20 y vamos a hacer una escala valorativa que lo que hace es tener 100 puntos y si tienes 80 es que la protección de estas familias es efectiva totalmente. Otra puede ser efectiva parcialmente o puede ser inefectiva. ¿Por qué? Porque tú decidiste que debajo del 30 es inefectiva. Entre el 30 y el 60 es, digamos, efectiva regularmente y la otra es efectiva. Entonces, esos juegos de escala es lo que tenemos que estudiar. Entonces, aquí como que ha faltado un poco más el desarrollo de los iguales. Y en el caso de los mixtos sucede lo mismo, ¿no? Que el mismo error se traslada cuando medimos la parte cualitativa del indicador mixto. ¿No? Porque en este caso lo hacemos así y sabemos entonces cuántas familias podríamos considerar con protección efectiva cuántas familias con protección regular cuántas familias sin protección no protección nula. Sí. Una pregunta que me puse. En relación a lo cual es aquí y a los atributos. Sí. Obviamente, esa escala tiene que tocar, digamos, claro, desde la perspectiva del diseño del proyecto uno puede establecer en los últimos meses esas escalas. Pero obviamente esas escalas de Ecuador tienen que estar legitimadas de algún modo con la prioridad o la violación de los trabajos. Claro. Imagino, por ejemplo, el caso de parto institucional para ellos las mujeres las mujeres las mujeres las medicinas digamos, un indicador es un indicador es que las mujeres valoran el parto institucional en campo. En parte, en un establecimiento no está con el lugar. Entonces, para muchas otras mujeres dependiendo de la posibilidad para la violencia, en parte, en un establecimiento tiene el valor para ellos que, digamos, con su cuenta respecto de sus cosas hábitos o igual en algunas comunidades que se incluye el valor del dinero que es parte de las actividades públicas de las personas no tienen la misma valoración. Entonces, atribuirle al dinero un valor digamos, cualitativo en una escala como esta tendría que tomar la perspectiva que tiene el usuario beneficiar de su proyecto no de su diseño. Buena pregunta, buena pregunta, pero le voy a decir una cosa. Nosotros cuando somos monitores en realidad tenemos pocos grados de libertad. O sea, porque el proyecto ya está diseñado. Por ejemplo, en lo que usted señala, si el proyecto es un proyecto que está promocionando el parto institucional, seguramente lo está promocionando en sitios donde la dimensión cultural lo permite. es bien difícil que sea a nivel de todo el país. Entonces, ya nosotros cuando entramos a trabajar los indicadores y entramos a trabajar el plan de monitoreo ya estamos con los límites del proyecto. Nosotros no vamos a entrar a modificar el proyecto. No vamos a opinar para cambiar los resultados. Eso le corresponde a la evaluación. El monitoreo tiene una mirada de cómo podemos acompañar el desempeño del proyecto para irlo mejorando con el tiempo. ¿No? Entonces, las preguntas que usted hace me parecen muy importantes, pero debemos tenerlas desde el inicio, desde cuando se diseña el proyecto. Lo que sí me parece bien rescatable lo que usted dice es que estas apreciaciones no es mi juicio valorativo, no es el juicio valorativo del monitor, ¿no? Sino es la construcción en base a lo que el proyecto está impulsando. Cada atributo seguramente es una línea de acción del proyecto. Es un actividades de fortalecimiento de ciertas capacidades, ¿no? Talleres, encuentros, intercambios, ¿no? Y entonces esa información está en el proyecto. Los atributos están en el proyecto. Ahora, ¿qué ponderación le damos? Esa es la pregunta. ¿Por qué un atributo tendría más valor o más peso que otro? Eso hay que conversarlo con el proyecto, ¿no? Si no hay forma de llegar a una claridad en eso, lo mejor es que usted reparte el peso igual, ¿no? Pero si el proyecto le dice para nosotros lo más importante y en lo cual nosotros le damos la mayor prioridad es este atributo, entonces probable que ese atributo debiera tener un valor mayor. Pero siempre he conversado con ellos, ¿no? Ese es un elemento bien importante. Entonces, esta parte que fue el 80% del ejercicio 2, que se les pidió 4 indicadores, 1 cuanti, 2 cuanti, 1 cuanti y 1 mix lo van a volver a hacer. Ese era como un ejercicio, como, ¿no? Lo van a volver a hacer cuando hagan el trabajo colaborativo, ¿correcto? Entonces, ahí sí es bueno que en los cualitativos inviertan un poquito más de tiempo, ¿no? Porque yo creo que los cuanti ya se han manejado mejor, pero los cuanti y los mixtos, como tienen este elemento cualitativo, es un poco más laborioso, más laborioso. Muy bien. Entonces, yo quería entrar a una parte del curso que se llama gestión de la información. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera parte, digamos, lo central, lo central del curso es el sistema de indicadores, ¿no es cierto? O sea, en la primera parte el sistema de indicadores es lo central y justamente estas fichas tienen una relevancia grande. ¿Por qué? Porque si recuerdan, las fichas de los indicadores, lo voy a volver a recordar, tienen dos grandes partes, ¿no? Tiene la parte conceptual y la parte operativa. Dos partes. Parte conceptual que arranca con el nombre del indicador. ¿Se acuerdan? Nombre. Voy a poner las principales, ¿ya? Uno es el nombre del indicador. Otra es la definición del indicador. Yo puedo decir acá tasa de fecundidad, tasa de mortalidad materna infantil como nombre, pero en la definición tengo que decir qué significa eso. es la muerte de la madre, en qué circunstancias, cuáles. Entonces hay una diferencia entre nombre y definición. Después hay otra cuestión como justificación, limitaciones, ámbito. Pero quedémonos entonces ahorita en nombre y definición conceptual. Esto es bien importante porque imagínense un indicador cualitativo que usted está hablando del grado de participación en un proyecto de salud. y el otro colega está hablando del grado de participación en un proyecto de saneamiento. Entonces, ¿cómo conciben ambos? La participación es distinta. Es distinta. ¿No? Entonces, eso va en la definición conceptual del indicador. ¿No? Pongo el nombre y cómo el proyecto entiende el grado de participación en el proyecto de saneamiento o en el proyecto educativo o en el proyecto de salud. Es diferente. ¿No? O si yo estoy hablando de fortalecimiento de líderes o estoy hablando de enfoque género es diferente. Estamos todos con grave participación pero dependiendo del tema del proyecto hay una definición distinta. Entonces, primera exigencia definición conceptual del indicador. y en la parte operativa hay dos elementos fundamentales precisiones técnicas y método de cálculo. ¿Qué quiere decir y qué diferencia hay entre esta definición conceptual y esta precisión técnica? Que aquí estoy diciendo cómo lo entiendo o cómo el proyecto lo entiende pero aquí lo debo desagregar qué atributos o qué variables tiene esta manera de conceptualizar. Si acá yo estoy diciendo grado de participación en proyectos de infraestructura sanitaria lo defino acá pero ¿eso qué significa? ¿Qué es? Que esté en la junta de la JAS que participe en la JAS que pague las cuotas ¿Qué cosa es el grado de participación? ¿Qué espera el proyecto o qué impulsa el proyecto para hacer en la práctica? Entonces en las precisiones técnicas varios de ustedes han señalado y se han ido a otro lado se han ido al lado de instrumentos de recojo de información. Entonces me han dicho voy a hacer voy a hacer una muestra voy a hacer una encuesta voy a hacer una entrevista pero no estamos en instrumentos de recojo de información estamos en indicadores o sea todavía no estamos aquí ese es después es un momento posterior lo que tenemos que hacer al poner las fichas y eso también es bien importante en el trabajo colaborativo cuando ustedes vuelvan a desarrollar sus fichas definición conceptual de acuerdo al proyecto no de acuerdo a la teoría ¿no? sino de acuerdo a lo que el proyecto impulsa segundo precisiones técnicas si yo estoy hablando de grado de participación ¿qué debo observar? ¿es grado de participación en dónde? ¿para qué? ¿qué hace el proyecto para aumentar el grado de participación? ¿cómo lo trabaja el proyecto? entonces acá van a ver los atributos los atributos y en la parte en método de cálculo es ¿y cómo voy a valorizar los atributos? o sea es el valor de los atributos es decir todavía no estoy diciendo si lo voy a hacer con encuesta con entrevista con una muestra más grande no todavía estoy diseñando ¿sabes? lo que estoy haciendo es construyendo mis atalayas para mirar el desempeño del proyecto la implementación del proyecto o sea ¿qué cosa es el monitor? es como que que estamos frente a un paisaje donde hay río hay bosque ¿no? tenemos que observar y es donde te paras mejor para observar entonces igual acá este es como una atalaya voy a observar el grado de participación en saneamiento en precisiones técnicas es pero para observar el grado de participación en saneamiento tengo que ver si se compromete con la junta tengo que ver si paga la tarifa a tiempo tengo que ver que no contamine el agua en fin ¿no? las cosas que el proyecto enseña y en la parte método de cálculo es ¿y cómo voy a observar eso? entonces voy a observar si paga o no paga el recibo ya está sencillo de observar ¿no? entonces va a ser ¿pagó o no pagó? si no este después si participa o no participa en la junta si no en fin ¿no? ya ustedes lo tienen que poner en términos de fórmula esto debe terminar en una fórmula en una fórmula matemática ¿no? si tengo varios atributos diré el indicador grado de participación en tales temas va a depender del atributo donde he puesto tres atributos del atributo A más el atributo B si es que considero que deben sumarse más el atributo C ¿y cómo voy a medir el atributo A? de repente es una pregunta con respuesta dicotómica si no si no si no estas cuatro cosas son claves en la ficha nombre definición conceptual del indicador esa es la parte conceptual de dónde sacan esto del proyecto y parte operativa ahí está el trabajo de ustedes del monitor para observar esto que dicen acá con qué precisión técnica no con qué muestra con qué entrevista no sino con qué atributos esto qué atributos tiene y cómo mido cada atributo es el método de cálculo ¿no? entonces un error que han cometido algunos de ustedes es que me han puesto en esta parte operativa el instrumento recoge información todavía estoy yo en qué voy a recoger o sea toda esta parte está vinculada a qué voy a recoger esto de los instrumentos es cómo voy a recoger y ahí será pues con mi encuesta con mi entrevista con mi focus con mi lista de cotejo en fin ¿no? entonces acá sí yo les voy a pedir que discuta un poquito la ventaja que tenemos ahora es que el trabajo es grupal entonces ya cada uno tuvo un aprendizaje individual en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 ¿no? entonces ahora reunirse 3 o 4 personas para hacer el trabajo entonces pueden discutir más y cómo estás viendo la precisión técnica de este indicador de este otro en fin ¿no? esto es algo que yo les quería recordar en realidad forma parte de nuestra de nuestra clase anterior y en esta clase justamente me quiero centrar en el tema de gestión de la información o sea todo esto todo esto es el corazón de la parte A y estos instrumentos que ya se adelantaron algunos de ustedes tiene que ver con la parte B y la parte B se llama gestión de la información ya sé que quiero medir ahora tengo que buscar la información ¿correcto? entonces toda la primera parte va a terminar en este elemento de precisar bien los indicadores ¿no es cierto? entonces ya sé qué información necesito necesito información de cada uno de los atributos ¿no? entonces esa información se va a meter ¿en dónde? en los instrumentos de recojo de información ¿no es cierto? porque no solamente tenemos que decir encuesta entrevista sino también hay que desarrollarla entonces vamos a entrar en esta parte que se llama gestión de la información muy bien entonces cuando nosotros estamos hablando de gestión de la información estamos hablando de diferentes etapas digamos identificación de las actividades de monitoreo para recojo registro de datos y cronograma de actividades estamos hablando de tratamiento y análisis de la información consistencia y procesamiento o sea ya sé por mis fichas de indicadores qué información necesito y entonces ahora el trabajo es ¿y cómo la consigo? tengo que diseñarla recogerla hacer mis bases de datos ¿no es cierto? y para eso tengo que tener un cronograma una vez que ya he colectado la información con encuestas con entrevistas hago un tratamiento de la información alguien tiene la base de datos y empieza a analizar la base ¿correcto? a ver si hay consistencia empieza a procesar y luego vamos a trabajar el plan de interesados el plan de comunicaciones y los reportes ¿no? todo esto forma parte del segundo entregable del trabajo colaborativo ¿a qué nos referimos cuando hablamos de identificación de actividades? vamos a ir tenemos que en primer lugar hacer nuestra matriz de monitoreo ¿qué es la matriz? en realidad es cómo voy a monitorear o sea precisar cómo voy a monitorear mis resultados cuáles son los indicadores que necesito ¿no? cómo voy a obtener los datos ¿no es cierto? en qué tiempo o frecuencia voy a trabajar quién es el responsable cuál es la fuente y el tipo de datos cuántos recursos necesito y qué riesgo tengo si no empiezo a recoger la información en mayo de repente caen lluvias no voy a poder recolectar información y me voy hasta dos meses después entonces la matriz de monitoreo tiene una importancia grande donde ustedes conectan resultados con indicadores con instrumentos de recojo de información en tiempo ¿no es cierto? y responsabilidad entonces ahí tienen un modelo de matriz lo tienen también en el manual del PNUD del 2009 que ustedes lo tienen en el texto ¿no? hay un manual y pueden trabajar esta matriz creo que este es el último punto del primer trabajo colaborativo ustedes tienen que llegar hasta proponer la matriz y el segundo arranca desde la matriz corregida hacia adelante ¿no? este es otro diseño de matriz ¿no? igual aparecen los resultados los actores los indicadores y todos los medios de verificación ¿cuál es la fuente de información? ¿cuál es el método de recolección? el método de análisis la frecuencia y el responsable entonces la anterior y esta son distintos modelos de matrices que lo que haces que lo que haces es siempre los indicadores están asociados a los productos o a los resultados ¿verdad? bueno la ficha de vida de los indicadores es lo que hemos estado explicando hace un momento dice nos ha ayudado a definir conceptual y operativamente al indicador que es lo que hemos tratado de recordar en esta parte ¿no? qué es conceptual y qué es operativo conceptual es que yo defino el concepto en función al proyecto y operativo es qué atributos qué precisiones técnicas y cuál es la fórmula de cálculo ¿no? va a ser una división un cociente va a ser una ecuación ¿qué va a ser? ¿no? entonces en esta segunda parte nos va a ser de muchísima utilidad las fichas que hemos elaborado este es un ejemplo de cómo presentamos nosotros un plan de monitoreo ¿no? nosotros podemos decir mi plan de monitoreo tiene 10 indicadores o tiene 12 o tiene 15 no lo sé un indicador es de impacto seis indicadores son de resultado y tres son de producto ¿correcto? y es más los asocio a cada resultado o sea mi resultado uno lo mido con tres indicadores el resultado dos lo miro con dos y el producto lo miro con dos ¿no? o sea si ustedes recuerdan el marco lógico la primera columna donde está la jerarquía ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿sí? ya entonces si miramos de abajo hacia arriba tenemos ¿no es cierto? las actividades los productos los resultados específicos y el resultado final o el propósito y fin del proyecto a cada nivel hay indicadores entonces hay indicadores de actividades hay indicadores de producto indicadores de resultado entonces ustedes pueden hacer su presentación jalando la cadena de resultados resultado uno lo tengo que medir con tres indicadores pero este resultado uno está conectado con el producto uno y el producto uno lo mido con dos indicadores y eso está conectado con las actividades cada actividad la mido con un indicador entonces para medir un resultado ustedes tienen cinco o seis indicadores ¿correcto? entonces si el proyecto solo tiene dos resultados de repente su set de indicadores va a ser diez doce ¿no? o sea no hay una fórmula que diga tiene que ser tanto ¿no? ese número de indicadores va a depender de las mejores mediciones que se puede hacer al proyecto ¿no? en términos de resultado de productos y de actividades entonces en este caso por ejemplo se tiene un set de diez indicadores no se mide el fin porque el fin ¿no? es algo es un proyecto que aporta a la calidad de vida a la mejor de vida no es tangible en ese caso y se mide el resultado final y los resultados y los productos y están los actores ¿no? nosotros también vamos a pedirles que identifiquen los actores del plan de monitoreo ¿correcto? donde pueden hacer una obra de infraestructura y el ministerio dice obra entregada ¿qué es eso? ¿es un producto o es un resultado? obra entregada es un producto porque es el ministerio de vivienda o de saneamiento que está entregando la infraestructura de saneamiento ¿ya? y para que sea un resultado es que la población use esa es la diferencia que entonces tienen que tenerla muy en cuenta también cuando hagan sus indicadores profesora generalmente el tema de productos en los PPR hay más esa lógica del producto que si eso lo hace a versión cuando lo que señalamos Daniel es que si es un proyecto que no tenga el producto definido ¿qué nos recomendaría hacer antes de su función de monitoreo? lo planteamos como una propuesta porque no está bajo nuestro control claro yo les aconsejaría que como estamos en el mundo académico y de lo que se trata es de un aprendizaje propónganlo obviamente el PPR de repente no se los va a considerar porque ya tiene todo ¿no? un proceso ¿no? pero si ustedes creen que hay actividades que se pasan ya al nivel de productos o hay resultados que no son resultados porque antes por ejemplo se consideraba como resultado kilómetros de carretera pavimentada número de casas construidas ¿no? toda la infraestructura no son resultados señores son productos para que sea resultado la población lo tiene que querer y lo tiene que usar y ese uso le tiene que hacer un cambio en su vida ¿no? por eso decíamos que los resultados dependen de la gente o sea nosotros no podemos obligarle a una persona que use un servicio sanitario o como decía el colega hace un momento ¿no? yo no puedo exigir a todo el mundo que use el parto o los protocolos de parto institucional pues porque no están en mi vienen y me enseñan el parto institucional yo no lo voy a usar porque nosotros no aceptamos ese tipo de práctica sanitaria por ejemplo ¿no? entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esa división tan sutil nosotros nos podemos esforzar y por eso no hay que siempre trabajar en la gerencia social mirando solamente tus actividades y tus productos ¿no? sino mirando cómo es que la población está recepcionando o cuál es la actitud de la población sobre tus actividades y sobre tus productos sobre todo ese puente maestra es el este es la conexión que nos va a generar al impacto ¿no? lo que ocurre con el tratamiento de anemia entonces existen los los tratos ferrosos se atiende que es finalmente el producto es el número de niños con tratamiento de anemia pero el resultado es otra vez la población del Perú 43% de anemia entonces algo está mal ahí 100% de niños con tratamiento pero solo 43 perdón en todo caso 43% de niños que han recibido tratamiento no salen de la ley la otra llamamos la adicción al tratamiento no estás llegando al resultado te das cuenta puedes estar cumpliendo tu producto porque de alguna manera tu producto depende de todo lo que el proyecto haga o sea tu preocupación tu responsabilidad pero tienes que ir también por el lado de que ellos te acepten porque de repente mientras estás tú tomaron el complemento te das media vuelta mira sabes que eso no sirve para nada ya se fue la señorita ya no todo o sea toda esta parte cultural es importantísima y hasta que no hagamos proyectos con digamos todos estos enfoques transversales de una manera consistente que es el enfoque género el enfoque de derechos y el enfoque de interculturalidad nos va a pasar eso que tú dices pero si hice todo bien yo soy la gerente hice todo bien todos mis poyes están cumplidos pero soy la reina de la eficacia y la eficiencia con el presupuesto que me han dado con ese presupuesto hice todo pero no llega a este resultado porque el proyecto social no es una torta que estás echando ingredientes y ya hasta para la torta tienes que saber cómo se mueve no solamente es que lo mezclan que primero esto que primero el otro que la mantequilla no puede estar helada o sea todas esas sutilezas del manejo son mucho más importantes todavía en un gerente social que tú tienes que ir tamizando y cómo lo están aceptando los beneficiarios porque ellos al final el cambio es en ellos entonces tú te estás metiendo en la vida de las personas y les estás tratando de cambiar la vida o sea es una cosota bien seria o sea es bien difícil bien complicado a ver ponte tú un momento así pensando ¿por qué vas a dejar entrar a alguien así a tu vida para que te cambie determinados procedimientos maneras de pensar y no es un poco complicado uno tiene su propia resistencia entonces a veces muchas veces en los proyectos de desarrollo social eso no se toma en cuenta que la persona tiene sus creencias tiene sus maneras de ver las cosas hay cosas que le gustan y otras cosas que no les gusta o no la conocen y tiene cierta todavía digamos como no es fácil que la acepten entonces no tenemos a veces ese cuidado entonces lo que tú dices es ¿por qué si yo estoy cumpliendo todos los protocolos no estoy llegando al resultado? o está mal el diagnóstico de partida ¿o es que el proyecto no sensibilizó lo suficiente a la población como para que haga uso ¿no es cierto? de los productos que se le entregó muchos de los proyectos en la parte de supuestos originarios están colocando condiciones que incluso se sabe que no se van a cumplir ¿no? o sea ese también es un adorno la verdad que es muy recurrente de proyectos productivos por ejemplo en todo el tiempo se habla del clima escala en todo el tiempo los proyectos productivos se caen porque es muy agravizado ¿no? entonces ya saben que en la estructura siempre hay siempre hay esas condiciones entonces en realidad este no lo o sea es lo mismo no lo trabajas ese aspecto entonces no puedes dar el salto al resultado porque justamente en esa campaña se te movió esa variable que ya la sabías pero que asumiste en el supuesto que le colocaste que le vas a estar pero eso ya todo el mundo que ha visto proyectos productivos sabe que dejó de ser un elemento que no puedes evitar trabajar porque ya es una condición sin cualquiera entonces un proyecto productivo que no asuma un cargue arriba a ese nivel entonces en realidad no es tú has dado la solución ¿no? tú has dado la solución en el sentido de que tenemos por un lado a trabajar mejor los supuestos los supuestos no pueden ser simplemente enunciados genéricos que se repiten traemos 10 proyectos y puede ser muy parecido los supuestos que se colocan entre uno y otro entonces ese es un problema que los supuestos no son trabajados realmente con el cuidado que se requiera ¿no? es una cuestión importante y la segunda cosa importante que has dicho es que los proyectos no tienen plan de contingencia o plan de riesgo o sea ¿qué pasa pues si como tú señalas hay una variable climática que no es posible adaptarte ¿qué haces? ¿paralizas todo? ¿cómo salvas el proyecto? ¿lo declaras ya inhabilitado? a veces no hacemos un plan de contingencia un plan de riesgo ¿no? sí yo creo que realmente hay que tener en cuenta también el tema de la distribución ¿el qué? articulación de los factores locales ¿cuál es el problema de una agropección? porque el concepto hace el programa público más o menos el Banco Mundial a través del programa de la distribución de los hogares está financiando un sistema de la economía y 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 la economía como está teniendo los proyectiles que no hayan tomado la economía y la economía se propone todo el modelo del diseño del proyecto y la decisión va a pasar mucho tiempo se propone el nacimiento y todo eso la verdad empezó a darse cuenta que el diseño estaba previsto entre las comunidades rurales se decían hasta la segunda de la ciudad votable con de la ciudad que había pasado como un año más y menos hasta el segundo pero ya la municipalidad había puesto desagros en unos sitios y en unos había un solo desagros y lavados pero el modelo de la ciudad se va a hacer que cuando comenzaron a implementarlo hubo resistencia primero de la municipalidad y de los propios usuarios ya no querían usuarios porque hubo desagros de finas como se hicieron ellos solo querían que se conecten al sistema de desagros entonces el proyecto votó serio porque no consigo un trabajo más articulado con otros clientes que cambien de un modo su trabajo con la calidad total no ahí si no tengo nada que comentar porque son problemas de la realidad o sea al final se desperdician recursos porque empezamos pensamos que con este proyecto van a recibir agua y van a mejorar su saneamiento pero en el mismo sitio se inicia un proyecto de otra característica que en vez de sumar y digamos consolidar se ponen a como a discutir cuál va primero cuál va después y termina desplazándose obviamente uno de ellos y eso en perjuicio de la población pero bueno son son este como aprendizajes que tenemos que ir asumiendo yo lo que digo los planes de monitoreo los sistemas de monitoreo no son sencillos de hacer y en realidad la calidad del sistema va a depender también del diseño del diseño del proyecto pero no tenemos mucho chance nosotros desde el rol del monitor de cambiar esos alcances que tiene el proyecto lo que podemos hacer es mejorar todo lo posible pensando en mejorar la gestión ¿no? porque digamos la perspectiva es que los monitores seamos una suerte deberíamos ser una suerte como de asesores de las tomadoras de decisión del proyecto ¿no? porque ¿qué cosa es el indicador? el indicador es una mirada de qué está funcionando y qué no está funcionando ¿no? no estás avanzando al ritmo que necesitas no estás consiguiendo el producto o no lo vas a conseguir o sea somos lo que estamos detectando digamos el ritmo del proyecto ¿no? ese elemento es bien importante bueno las fuentes ya lo hemos dicho pueden ser fuentes primarias o secundarias las que nosotros trabajamos ¿no es cierto? primarias serán las que contienen información original ¿no es cierto? por primera vez y que no ha sido filtrada interpretada o evaluada previamente y la secundaria contienen información primaria pero ya hecha por otra o un tercero sintetizada y reorganizada muy bien acá por ejemplo tienen ustedes un cuadro del mismo del mismo estudio que mencioné hace un momento de los niveles ¿no es cierto? de actores que se refiere a indicadores actores fuentes de información y ficha entonces este es un índice por ejemplo cobertura de servicios públicos básicos ese es un índice porque es un índice porque está agrupando a dos indicadores ¿no? que es algo que también podemos hacer por ejemplo el índice de desarrollo humano es un conjunto de indicadores ¿no? entonces la agrupación de varios indicadores ¿no? la denominamos un índice entonces en este caso por ejemplo la cobertura de servicios públicos básicos está referido en este proyecto a viviendas con acceso a agua potable y con viviendas con eliminación discreta ¿cuál es la fuente de información para la primera empresa municipal de saneamiento para la segunda o perdón para las dos las EPS la JAS y el INEI y cómo recojo la información con la ficha 1 y la ficha 2 el otro el otro servicio que tengo es viviendas con electricidad las empresas regionales de electricidad la ficha 3 entonces la cobertura de servicios públicos agua saneamiento y electricidad se miden con tres indicadores o sea porque no los puedo agregar no puedo sumar papas con camotes o sea no puedo sumar agua con excretas y con electricidad son independientes o para cada uno tengo que hacer una ficha pero si yo hablo de cobertura de servicios públicos si los puedo agrupar pero cada uno como independiente ¿no? por eso la cobertura se mide con tres indicadores este índice se mide con tres entonces en este caso también es interesante que el actor es la vivienda y eso también es bueno el actor no siempre es una persona el actor en este caso por ejemplo es la vivienda porque en la vivienda puede vivir una familia pueden vivir dos familias tres familias tú no sabes entonces tú estás mirando si tiene agua si tiene luz y si tiene disposición discreta esa vivienda entonces tu unidad es la vivienda eso es bien importante ¿no? eso también pasa en ambiente que a veces no estás midiendo solo el actor social sino estás midiendo el bosque ¿no? y el bosque se convierte en una unidad de interés para un proyecto ¿no? que es el ecosistema la parte natural ¿cómo está moviéndose la parte natural? entonces este por ejemplo perdone ¿el qué? ¿el propósito? a ver léelo por favor fortalecer el proceso de descentralización con éxasis en espaldas rurales a tres mil políticas públicas articuladas entre los tres primeros de gobierno tiene razón porque en la lámina se muestra el propósito y solo se muestra un propósito en realidad este proyecto tiene más elementos para favorecer al propósito ¿no? pero es correcto lo que tú dices que si solo estamos considerando la cobertura de servicios públicos no podríamos estar empujando ese este es otro buenas prácticas de gobierno ¿no? ¿qué quiere saber las buenas prácticas? ¿las autoridades regionales y municipalidades están gobernando democráticamente? ¿cuáles son los indicadores que se propone para eso? número de espacios de participación ciudadana institucionalizada nivel de funcionamiento de los espacios de participación ciudadana como frecuencia de reuniones nivel de participación número de iniciativas de rendición de cuentas implementadas ¿ya es cuál? son tres indicadores distintos número de espacios nivel de funcionamiento de los espacios nivel de participación número de iniciativas de rendición de cuentas ¿cuál es la fuente? y son fichas diferentes ¿no? las seis, las siete, las ocho ¿a mí que la reconstrucción de ese inicio se puede considerar la importancia o la eliminación de fichas? sí, 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 porque vas a tener una sola este, digamos, opinión sobre las buenas prácticas y tienes que decir si las buenas prácticas van incrementándose o se han estancado o están decayendo ¿no? o sea, tu foco está en buenas prácticas de gobierno y cómo concibe el proyecto las buenas prácticas de gobierno dice y es la pregunta que está más abajo ¿no? dice las autoridades regionales y municipalidades están gobernando democráticamente pero como lo entiende ustedes deberían pero ¿cómo se entiende eso? el proyecto lo entiende con esos tres o cuatro indicadores son cuatro indicadores ¿no es cierto? que se están analizando entonces en este caso por ejemplo acá hay un juego de las fichas la ficha 1 y eso es interesante miren la ficha 1 es revisión documental para entidades administradores de agua y saneamiento la ficha 2 una revisión documental de empresas regionales de electricidad la 3 es una encuesta de percepción de usuarios para calidad de servicios y así ¿no? entonces las fichas estas son fichas de recojo de información y acá viene la gran este pregunta en esto es plan de monitoreo en el plan de monitoreo tenemos tenemos un set de fichas de indicadores ¿correcto? que es lo que hemos trabajado en el ejercicio 2 pero ahora estamos hablando de un set de fichas de recojo de información ojo ojo fichas de indicadores es lo que hemos trabajado en el ejercicio 2 pero para el trabajo colaborativo B el último que tenemos que hacer tenemos que hacer los instrumentos de recojo de información tenemos que hacer las fichas técnicas de recojo de información ¿no? son como las claves de los planes de monitoreo ¿no? los planes de monitoreo tienen su engreída con la ficha de los indicadores si no hay eso no hay plan no hay nada porque tampoco puedes recoger si es que no has definido previamente que quieres medir entonces lo que tenemos si arrancamos de acá tenemos la cadena de resultados digamos que ya la conocemos actividades productos y resultados ¿no es cierto? todo eso tiene sus indicadores entonces tiene indicadores de actividades tiene indicadores de producto y tiene indicadores de resultados ¿cierto? cada uno de estos indicadores tiene una ficha técnica la uno la dos la tres si tienen diez indicadores tienen diez fichas técnicas ¿correcto? todo esto a mí me ayuda a responderme ¿qué quiero medir? ¿correcto? y avanzo en cómo quiero medir ¿qué parte de la ficha técnica me dice cómo quiero medir? ¿cuántas partes tiene la ficha técnica? dos la conceptual y la operativa entonces ¿quién me dice cómo voy a medir? la operativa ¿correcto? muy bien hasta aquí es su trabajo colaborativo A la primera parte ¿no? van a terminar con su matriz de monitoreo que en realidad es explicar todo esto pero la parte B si quieren esta es la parte A la parte B se va a referir a gestión de la información y entonces lo que nos va a importar acá es otro formato que ya no son las fichas técnicas de los indicadores estas son fichas técnicas de los indicadores sino que son ¿qué? fichas técnicas de recojo de información aquí estamos regios si hemos entendido que hay esto que no es sencillo tenemos que trabajar una a una el indicador cuantitativo el cualitativo el mixto aquí ¿correcto? entonces aquí ¿cuál es el resultado de esto? que ya sé qué datos necesito y ahora la gran pregunta es ¿y cómo consigo los datos? ¿quién me va a dar los datos? acá vienen los datos tengo que colectar los datos analizar los datos procesar los datos y darle un valor a los indicadores ¿no? porque al final todo el juego consiste en darle valor a los indicadores para hacer nuestros reportes ¿no? las fichas técnicas como dice acá pueden ser revisión documental pueden ser encuestas de percepción pueden ser padrones de familias beneficiarias pueden ser entrevistas a diferentes actores es cómo voy a colectar la información de fuente primaria y de fuente secundaria y mi último que forma parte también de B son mis reportes que también serán ¿cuántos reportes va a tener un plan de monitoreo? ¿a cuántos actores le tenemos que dar cuenta? ¿y cada cuánto tiempo? cada tres meses cada seis meses cada año ¿no? entonces tenemos como tres paquetes de trabajo que son laboriosos las fichas técnicas de los indicadores las fichas técnicas de los recojos de información y los reportes ustedes ustedes tienen que desarrollar esto completamente no solamente me pueden decir el indicador sino tiene que estar la ficha igual acá no me pueden decir voy a hacer una entrevista una lista de cotejo no tienen que desarrollar la entrevista desarrollar la lista de cotejo o sea si toman estas formas u otras tienen que desarrollarla también si hacen una encuesta cuáles son las preguntas para la encuesta si hacen una entrevista cuáles son las preguntas para la entrevista con todo esto consigo los datos se procesarán los datos procesamiento análisis y reportes pregunta para los curiosos si yo tengo 15 indicadores ¿tengo 15 fichas de recojo de información? no ¿por qué? ¿alguno de los instrumentos que utilicemos para recabar la información la respuesta que nos den puede servir para para determinar o calcular varios indicadores muy bien yo puedo tener perdone sí o también puedo utilizar la misma herramienta que me permita medir el título de la cadena de resultados ya entonces ¿por qué no se puede ser fórmula por qué no se puede la actividad al producto y el resultado? miren las dos respuestas son bien interesantes vamos por partes respecto a lo que usted dijo yo puedo tener acá una ficha técnica de recojo de información que me recoja elementos o datos de varias fichas con una condición o hasta dos condiciones una es que sea del mismo actor porque no se olviden que estas fichas tienen diferentes actores o sea depende de una ficha para el director de la escuela es otra ficha para el maestro y es otra ficha para los alumnos o para los padres de familia entonces si yo quiero transformar jalar de acá varias fichas a una sola ficha recoja información mismo actor o sea en una misma ficha yo no le puedo preguntar al director al profesor al alumno y al padre no cada ficha es un solo actor cada ficha un solo actor y también un solo tiempo ¿a qué me refiero con un solo tiempo? acá hemos dicho y les recuerdo ¿cuál es la periodicidad con que se debe aplicar esta ficha? ¿recuerdan? ¿con qué frecuencia se levanta la información? y ahí ustedes han puesto trimestral anual ¿no? correcto entonces acá es mismo actor mismo periodo quiere decir que solo puedo juntar si es que es trimestral solo las que son trimestrales solo las que son anuales mismo tiempo mismo actor mismo tiempo yo puedo jalar varias de estas ¿no? puedo jalar varias de estas hacia acá con la condición de que mismo actor mismo tiempo ahora si yo tengo 15 allá es probable que acá tenga 6 o 7 voy a tener menos hichas de recojo de información las más laboriosas son las de allá porque ahí estás creando a nivel de concepto a nivel de detalle operativo eso va a transformarse acá en como pido la información ¿correcto? y de ahí es que ya la voy a procesar la voy a analizar y voy a hacer mi reporte 1, 2 y 3 que también será por actor y por tiempo ¿no? porque un actor es ¿cómo le ofrezco la información a mi gerente? más de un mes no me va a atracar tengo que darle cada 15 días o sea él necesita saber cómo marchan las cosas ¿no? entonces las más digamos frecuentes y exigentes son las del gerente la persona que tiene que tomar las decisiones o el director de la institución o el viceministro el ministro ¿no? quien esté pues en la línea ¿no? después será pues el MEF que te pide igual tus reportes cada año o cada 6 meses ¿no? o la agencia que te apoya en el financiamiento entonces también cada reporte será para un actor distinto y en tiempos distintos para mi gerente son los más frecuentes y ahí los vas espaciando para los otros actores ¿no? entonces son como tres grandes momentos que deben estar reflejados en el trabajo colaborativo A y en el trabajo colaborativo B ahí es donde está el corazón del trabajo de ustedes que hay varias otras partes sí, es cierto pero digamos el esfuerzo creativo de ustedes el esfuerzo realmente importante por eso es un trabajo grupal por eso ¿no? ya no es hacer un indicador dos indicadores es elaborar quince indicadores seis fichas y tres reportes ¿no? entonces claro lo que nosotros vamos a hacer es el diseño porque no vamos a hacer la medición en campo porque no nos da el tiempo pero sí está todo el diseño de este plan ¿les queda claro por lo menos las exigencias? sí 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 uy Dios no pero todavía falta un mes sí 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 muy bien bueno para procesar la información que ustedes ya han conseguido en sus instrumentos de recojo información bueno tienen variables que son cualitativas variables cuantitativas discretas continuas bueno vamos a hacer tablas pues no tablas de datos que son de diversa manera ¿no? podemos tener métodos menstruales aleatorios no aleatorios mediciones biofísicas observación directa cuestionario encuesta entrevista trazado en mapas transectos mapas con información georreferencial en fin tenemos una gama de posibilidades para hacer uso bueno acá hay unas descripciones de qué es una encuesta y de las partes que tiene una encuesta que también fue la pregunta del control de lectura en realidad por eso todo lo que han trabajado en el ejercicio 1 en el ejercicio 2 y en el control de lectura les sirve para la primera parte y esto inclusive para la segunda aquí está el set ya no de fichas para los indicadores como veíamos hace un rato sino de instrumentos de recojo de información ¿no? entonces aquí aparece por ejemplo encuesta de seguimiento académico al actor 1 encuesta de seguimiento laboral al actor 2 encuesta de evaluación de las instituciones educativas al actor 3 registro de asentamientos humanos en fin esos son todos los instrumentos y si se aplican anual o si se aplican semestral así como dijimos hay 15 fichas de indicadores en este caso hay 12 instrumentos de recojo de información igual se hace un set de cuáles son los instrumentos de recojo de información que su plan va a necesitar en este gráfico que ustedes lo pueden ver con pausa porque esto va a ser subido ¿no? para que la puedan analizar lo que se ha querido digamos mostrar es el conjunto de actores que intervienen en un en un plan de monitoreo y como todos todos tienen un vínculo con el sistema de monitoreo ¿no? acá está en detalle qué información entra al sistema qué información sale del sistema ¿no? qué información entra qué información sale para cada uno de los actores quizás para hacer el flujo de cómo se mueve la información existe esta simbología de la norma ANSI ¿no? que ustedes la tienen en un Word ¿no? en un Word la máquina está la norma ANSI ¿no? y ustedes pueden utilizar totalmente esta simbología ¿no? para hacer los diagramas de flujo ¿no? entonces estos son símbolos que nos dicen cuándo inicia una actividad cuándo es una actividad cuándo es un documento cuándo es una decisión cuándo se va al archivo cuándo es un conector de página o cuándo es un conector o un enlace en un diagrama de flujo y el flujo direccional inclusive se puede este flujo direccional ser más grueso o más delgado dependiendo de la importancia que ustedes quieran hacer ¿no? entonces ustedes tienen ahí en el documento que se les ha entregado este flujos ¿no? modelos de flujo bueno este no se ve creo muy bien pero este es es un flujo ¿no? usando estos modos ANSI ¿no? esta norma ANSI ¿no? cuando es triángulo cuando es rectángulo cuando está así ovaladito ¿no? y lo que se estila a veces arriba es poner a los actores este es otro otro flujo ¿no? por ejemplo en este flujo arriba en la parte superior están determinados los actores y este es el juego cómo viaja la información donde aparecen esos puntos rojos es que se arranca nuevamente la información ¿no? entonces todo esto está hecho con esto esta norma ANSI ¿no? en un Word pero ni siquiera es un Excel digamos ¿no? también lo pueden hacer en un Excel por supuesto bueno es lo mismo entonces son flujos que si lo pueden hacer también les pedimos la programación de actividades aquí hay un ejemplo de programación de actividades que es bueno que ustedes la tengan en cuenta cuando uno hace un plan de monitoreo claro yo lo sintetizo en tres grandes momentos ¿no? pero hay que darle su espacio y presupuesto a cada momento entonces vienen cosas como recolección elaboración de instrumentos en fin capacitación o sea la capacitación es bien importante ¿quién va a levantar la información? en fin este es el ejemplo que le estamos poniendo a detalle y siempre ponemos este este concepto de actividad predecesora ¿no? o sea ¿qué le debe anteceder para que esté listo en el momento que querramos la información de en alguna digamos con algún detalle ¿no? bueno ahí está la programación muy a detalle y vienen los reportes ¿no? nuestro tercer paquete es el reporte de informes mensuales informes trimestrales semestrales anuales final en fin ¿no? entonces ustedes deberían ahí cuántos mensuales va a haber cuántos trimestrales cuántos semestrales en fin eso va a depender a cuántos actores manden informes van a mandar a tres van a mandar a cuatro en fin a cuántos van a mandar bueno creo que nos vamos a quedar aquí no sé si hay alguna pregunta esta información la vamos a colgar ya la tiene es toda la tabulación pero eso no lo vamos a ver en esta porque necesitaríamos estar con Excel para para no manejar esta parte de la data pero van a tener una base de datos o varias bases de datos para poder calcular el valor de los indicadores ¿no? de eso se trata y alguien me preguntó sobre el plan de comunicaciones o la necesidad de los interesados ¿no? en ese sentido queremos terminar con reportes e informes y distintas formas de comunicación en realidad no todos son informes escritos y con data estadística o gráfica ¿no? depende de a qué actor te estés te quieres comunicar debes usar el lenguaje más apropiado ahora que hay una riqueza de esquemas de comunicación visuales gráficos ¿no? radiales infográficos podemos usar cualquiera de ellos para comunicar cómo estamos yendo con el proyecto lo hemos dicho los reportes deben tener su periodicidad y también tenemos que desarrollar una estructura específica nos quedamos ahí no sé si hay algunas preguntas adicionales me quedan diez minutos para el diálogo ¿no? entonces quisiera reforzar la idea de que el trabajo colaborativo ya tienen que estar definiendo sus grupos y el proyecto con el cual van a trabajar ¿no? y empezar a trabajar fuerte en estos tres bloques ¿no es cierto? en el diseño de fichas de indicadores en el diseño de fichas de recojo de información y en el diseño final de reportes que sí es un poco más reducido ¿no? más sencillo en realidad es aquí y aquí donde va a estar la energía de ustedes ¿cómo estamos? ¿ya tienen sus grupos? ¿ya tienen sus proyectos? hay algunos que sí me han escrito diciendo que ya tienen grupo han puesto grupo de dos personas ah ustedes dos ya es yo recibí un un correo ¿en la formación del grupo? porque mientras más demora más de los 100 sí yo les yo creo que podemos pedir o poner una fecha al final porque ya a estas alturas ya deberíamos tener no solo los grupos conformados sino sobre qué proyecto van a trabajar ¿correcto? entonces ¿qué les parece si hoy día es sábado podemos poner hasta el fin de mes hasta el 30 para que me envíen sus conformaciones de grupo y el proyecto sobre el que van a trabajar ¿no? no se olviden que nosotros vamos a tener también me parece un chat o una una aula virtual para que consultas ya ustedes me avisan en el curso los opacos es también puede ser lo que la profesora pueda definir puede ser el aula virtual que es en Bateria o en Sky que no más está por ahí pero si les pediría por favor que hagan sus grupos y elijan su programa o proyecto para empezar ya a trabajar y que las preguntas sean sobre sus avances ¿no? estamos haciendo esto ¿qué opina? esto se va a entregar en dos tandas ¿no? una primera tanda es básicamente este esfuerzo y la segunda tanda es este esfuerzo ¿no? o sea que estamos para 15 días y la otra es ya para fines creo para diciembre para diciembre claro ustedes me entregan esta parte y yo les voy a corregir y con la retroalimentación de esto ya ustedes avanzan sobre la otra en nuestro caso nosotros habíamos previsto que vamos a tomar uno de los proyectos que hemos presentado en el informe de los dos ah ya está bien claro son libres de tomar cualquier programa o proyecto no tomen uno que tenga 60 indicadores nomás porque si no se van a quedar atorados muy bien ¿hay alguna otra pregunta? si no estamos en contacto también por Skype ¿no? y y el 9 en realidad si es cerca ¿no? ya envié notas del ejercicio 1 al ejercicio 2 el control sí todavía tengo que entregarlo ¿no? pero estamos bien ¿no? y el trabajo sí yo les pido que pongan fuerza a la primera parte porque siempre es más difícil empezar siempre como es la primera vez probablemente que uno lo haga es más difícil empezar ¿no? y ya la segunda parte les va ya van a estar más entrenados muy bien muchas gracias 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 ¡Gracias!